Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Karla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. La ciudad de Eagle Pass está solicitando ayuda federal a través de una declaración de desastre por la llegada de miles de personas migrantes a la frontera de la ciudad esta semana. Sin embargo, los demócratas locales están criticando a los republicanos diciendo que están exagerando el problema, haciéndolo sonar más grave de lo que es. El gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió el jueves en la red social X, anteriormente llamada Twitter, que la Guardia Nacional de Texas estaba impidiendo el cruce de personas migrantes hacia Eagle Pass, pero muchos migrantes sí cruzaron, fueron procesados por la patrulla fronteriza y luego llevados en autobús a un refugio cercano. Más de 4 mil personas han llegado a la ciudad fronteriza en la última semana, pero no todos llegaron al mismo tiempo. Juanita Martínez, la presidenta del Partido Demócrata del Condado de Maverick, dice que los republicanos están usando esta situación para infundir miedo y ganar apoyo para su partido mediante la desinformación. Es muy frustrante que los republicanos difundan esta propaganda, creando una imagen de nuestra comunidad que es absolutamente falsa. Están infundiendo miedo, e infundir miedo sirve a su agenda política. Martínez también agregó que ella cree que la declaración de emergencia ha afectado los esfuerzos que el partido ha hecho para organizar a la comunidad. El alcalde de Eagle Pass ha reinstaurado una declaración que autoriza a los policías del Departamento de Seguridad Pública o DPS de Texas a arrestar a personas migrantes que se encuentren en el parque público llamado Shelby Park. El parque de casi 50 acres se encuentra cerca del río grande y ha sido utilizado como base en la controversial medida de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, conocida como Operation Lone Star. Chris Olivares, portavoz de DPS, habló con Fox News de los arrestos que pueden ocurrir en Shelby Park. El consejo de la ciudad de Eagle Pass votó hace poco para anular una declaración que designaba al parque de la ciudad como propiedad privada del alcalde Rolando Salinas. Bajo la declaración, se hicieron más de 400 arrestos a personas migrantes por cargos estatales de entrada ilegal o invasión. Un nuevo informe de la Liga Antidifamación o ADL indica que Texas ha experimentado un aumento significativo en actividad extremista e incidentes motivados por el odio en los últimos años. El informe encontró que Texas experimentó dos asesinatos con motivaciones extremistas, seis complots terroristas y 28 más eventos extremistas entre 2021 y 2022. Durante ese mismo periodo, Texas fue el estado con más difusión de propaganda de supremacía blanca en el país y tuvo el quinto mayor número de incidentes antisemitas en Estados Unidos, según el informe. Mark Tobin, director regional de ADL en el suroeste, dijo que el informe se hizo con la intención de crear conciencia sobre el problema y encontrar una solución junto con las autoridades. El propósito de este informe es identificar la actividad extremista en todo el estado y ofrecer varias recomendaciones políticas para que nuestros funcionarios electos la consideren seriamente. Tobin dice que el estado debería fortalecer su respuesta a los crímenes de odio creando una comisión contra el extremismo violento, proporcionando capacitación policial para responder a crímenes de odio y aprobando legislación para proteger a las víctimas de acoso grave. El Aeropuerto Internacional de San Antonio ofrecerá su primer vuelo transatlántico en mayo del próximo año. La nueva ruta sin escalas conectará San Antonio con Frankfurt, Alemania, en un vuelo de 11 horas a través de Condor Airlines. El horario de vuelo será de mayo a septiembre cada año, con salidas y vuelos de regreso los lunes, miércoles y viernes. Según datos del aeropuerto de San Antonio, aproximadamente 300 personas vuelan de San Antonio a un destino europeo cada día. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Este año en Texas Mutual Insurance Company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de Texas. Vea cómo los negocios son mejores con Texas Mutual en TexasMutual.com-dividendos.